¿Cómo van a hacer quedarme mañana, tío, por aquí? Dame una apuesta que flipa. Voy a grabar en sitio raro. ¿Estás ready? Sí. Báilame. Estamos haciendo cosas serias, ¿vale? Estamos haciendo entrevistas a gente seria que habla de cosas serias, tío. Que te baile, tío. Venga, repitimos. Madre mía, la toma más corta de la historia. Y así es como Fran murió. Dame un consejo para no caerme. ¿Recto el cuerpo? A Diego lo tengo. Me falta el longboard. Muy buena familia, estamos en el parque de la Ciudadela en Barcelona. Y vamos a hacer una entrevista con un tío que lo está petando en YouTube ahora. No sé qué cojones tiene que... Bueno, sí, sí, sí que sé lo que tiene. Es una persona que comunica muy bien. Y es que además es que viene del SEO, de la caverna del SEO. Ya han hecho muchas entrevistas hablando sobre SEO, hablando sobre marca personal, sobre emprendimiento, etc. Pero yo quiero hablar sobre su lifestyle. ¿Qué es el lifestyle este término ahí tan bonito en inglés? Significa tus hábitos, tu vida, qué haces en tu día a día, qué es lo primero que haces cuando te levantas, cómo afrontar los problemas, etc. Yo creo que eso es lo que de verdad puedes implementar en tu vida. Por tanto, cuando hago una entrevista, me gusta hacerle estas pequeñas preguntas de... ¿Y tú qué haces cuando te pasa esto? ¿Y cuando haces esto, tú qué haces? Porque es que puedes implementarlo directamente en tu vida. Y creo que os va a servir un montón. Estamos esperando a Roma Alphonse. Se nos va a acabar la luz y no vamos a poder grabar nuestra súper entrevista en las barcas. Así que si no grabamos en las barcas, si esta entrevista no es en las barcas... Estamos fukes. Estamos fukes. Muy buena familia, entrevistas con emprendedores. Hoy traemos un emprendedor muy top, que es Romu TV. Como todos sabéis, Romu se dedica al SEO, está en su caverna del SEO. Y un día decidió salir y joder, cómo le va en YouTube. La energía que tienes comunicando, evidentemente eres un comunicador nato, comunica muy bien. ¿Tienes algún secreto? ¿Cuál es tu objetivo a la hora de comunicar? ¿Por qué? ¿Por qué esa energía? Me mola mucho empezar entrevistas y que te hagan la pelota todo el rato. Es cojonudo, ¿sabes? He salido de mi caverna y me he metido en YouTube y la estoy liando mucho. A ver, la energía viene de serie. Si yo fuera la vida real, como soy en YouTube, sería para encerrarme. Un esquizofrénico absoluto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estoy delante de la cámara me lo paso bien y saco mi parte más histriónica. Pero de verdad. O sea, yo puedo empezar, puedo llegar a la oficina cabreado de cojones, que a la que empiezo a grabar un vídeo, acabo con un subidón que pica. Y eso es así, es así. Me gusta ese medio, ¿no? Sí. Me gusta ese medio, me metí en ese medio cuando no había anseos y eso pues ha funcionado muy bien. Además, YouTube lo bueno que tiene es que es muy agradecido. Para la gente que lo da, ¿sabes? La gente que consigue transmitir un poco, joder. Crecien rápido todo. Toda la gente que conozco que transmite crece muy rápido. Así que es mi medio natural, tío. Trabajo, descanso, ese balance, ¿cómo lo trabajas tú? Fatal. No lo trabajo. Ahora mismo estoy en una fase caótica de mi vida absoluta. En la vida he tenido tantas cosas geniales por hacer, pero tantas. O sea, estoy haciendo cuatro cosas a la vez y jamás había tenido tantas ganas de fiesta. A los 39. O sea, ¿qué es el truco para emprender? A los 39. No, no, yo el otro día lo hablaba también con los chicos de Más y Mejor que también tienen un canal de YouTube. Sí. Que me decían, hostia, los hábitos de los emprendedores, las rutinas y toda la historia. Y digo, tío, pues yo lo contrario. Yo lo puto contrario. Lo que sí que me conozco y encuentro formas de suplir mis carencias, ¿vale? Yo no soy organizado, yo no soy, pues, coño, contrato a alguien que me organice las horas y las entrevistas. Por ejemplo, Jordi, que ha hablado contigo, ¿no? Sí. Que me lo tengan todo ahí y me digan, tío, haz lo que te dé la puta gana en tu vida. Vete a la playa ahí a bañarte en pelotas, no hay problema. Pero mañana a las 7 y media tienes que estar haciendo esto y lo otro. Y es un combo genial, porque también lo que hago me gusta mucho. O sea, esto es trabajo, tío. Esto es alegría, tío. Esto es genial, ¿no? Pero forma parte de mi marca personal, forma parte de todo el conjunto de cosas que están a mi alrededor, ¿no? De infoproductos, de la agencia, del canal de YouTube, de cualquier cosa que vaya a venir, del libro que voy a sacar en febrero del año que viene. Cuando tienes una situación de estrés, ¿cuál es tu actividad favorita para librarte, para despejarte, para cambiar esa mentalidad de focus, focus, focus y locura? Tengo dos cosas. Primera, me gusta mucho trabajar bajo estrés. De hecho, creo que es la única forma en la que trabajo. ¿De verdad? Es la única forma... Se nos han cagado encima. Es la única forma en la que trabajo de verdad. En la que saco todo lo mío, ¿vale? Esa es una. Bajo estrés absoluto. A lo mejor tengo que entregar algo, el libro, al cabo de una semana y me espero tres días antes para hacer la revisión. Y cuando quedan tres días, digo, ¿sabes qué? Ahora me voy a la Costa Brava. Y ya el último día es cuando me pongo a trabajar de edad. Eso por un lado. Y por otro, lo que me va muy bien es aislarme del mundo. Se lo decía Jordi, que es mi próxima semana, se le decía, yo lo que necesito es estar solo. Yo quiero estar solo. No quiero ocuparme de mil pequeñas cosas. Yo solo quiero ocuparme de hacer vídeos, quiero ocuparme de transmitir mis conocimientos, de hacer cursos, de todo esto. Y después quiero irme a eso, a la Costa Brava. Tengo una casita ahí en la Costa Brava. Me voy a la playa. Me paso una hora y media mirando al mar. Así, ¿eh? Pero así. Te lo juro. Y poco a poco la cabeza va aflojando, aflojando, aflojando y ya se pone en la zona creativa. Y ahí es cuando empiezo a, pues eso, crear los nuevos TSAs, las MVNs, que sí, los Orbitals, que cada paso nuevo que doy, que creo cosas, sale de ahí. De esos momentos de aislamiento absoluto. A la vez. Una, dos, tres. Dos y tres. A la vez. Cuidado, choque. Cuidado. Vale, espérate. Os muevo por ahí. Ok. Cuidado que tenéis detrás ahí también, gente. Nada de eso, hostia. Tengo una muy buena. Sí, sí. Tengo una muy buena. Tengo una muy buena. Hostia, tengo una pregunta muy buena que no hemos estado hablando hace cinco minutos. La última crisis que tú recuerdes, que digas, hostia, que estaba jodido de verdad. A nivel laboral, ¿no? Sí, a nivel laboral. No vale más. A nivel laboral. No vale morrachera, sí, señor. A nivel laboral. Pues... ¿Cómo solucionaste esto? ¿Cómo? La más heavy que recuerde, y fue hace quizá ya medio año, un poco más ya, fue que PayPal casi nos hunde la empresa. Cabrón, en chico. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Porque recibimos un pago muy grande, muy grande. Cuando digo muy grande, estoy hablando de... ¡Olé! ¡Olé! No pasa nada. 200.000 euros. Sí, pago en PayPal. ¡Pla! Desde Estados Unidos. Fuerte. ¿Qué pasa? Que PayPal, todo lo que venga de marketing, le parece de alto riesgo. Porque se ve que los marketers somos unos cabrones hijos de puta. Yo digo palabrotas, ¿eh? No pasa nada. Y entonces, pues, como que bloquearon la cuenta. ¿Qué pasa? Que esos 200.000 euros que nos pagaron era para hacer trabajos, en los cuales invertimos un montón de pasta. Nos creó un decalaje en la economía muy heavy. Y ahí, pues, sí, casi se nos hunde la empresa por crecer a saco, ¿no? Ahí todavía me andaba yo. ¿Ya servió esa crisis para algo? ¿Para no trabajar con PayPal? No, no, no. Para descubrir Stripe, lo primero, Stripe son cojonudos. Ajá. Y después, para delegar la empresa del todo. Para eso me sirvió. O sea, tú piensa que yo le meto mucha velocidad a todo. Ajá. Entonces, Big SEO creció mucho, en muy poco tiempo, porque estaba yo ahí como un loco haciendo mis historias, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso, cuando es una startup pequeña, cuando sois 5, 6, 7 personas, funciona bien. Cuando salgo ya de 20, 30 personas, crea mucha inseguridad, mucha inestabilidad. La gente sufre. Me acuerdo de hacer yo la reunión. Es decir, tíos, no os preocupéis. Tenemos un montón de dinero, pero no podemos tocarlo. Pero no pasa nada, ¿sabes? No vais a cobrar aquí. Vais a cobrar de aquí dos semanas. Y eso, si es un equipo de 6, 7 personas en plan startup, dices, ¡eh, bien, contrasistema! Pero si son 30 personas, te miran así como, yo tengo que pagar el alquiler, tío. Y yo, bueno, pues tienes razón, tío. Pues nada, a los bancos, ¿no? Y así fue. Entonces, ahí es cuando descubrí que el crecimiento de una empresa, sobre todo si es una empresa de servicios, tiene que ser totalmente escalable, controlado y meditado. Esas explosiones gordas te pueden suponer un cierre, tío. Un cierre a una empresa que está dando beneficios, ¿sabes? Vamos a ir un poquito al tema de ese que me has dicho. Es que me parece muy interesante de lo de delegar trabajo. Porque, tío, eres consciente, asumes y dices, mira, pues yo soy una persona caótica, me pasa esto. ¿Cómo no lo voy a ser consciente? Claro, y ese ejercicio de conciencia hay gente que no lo hace. ¿Tú cómo lo haces? ¿Lo piensas? ¿Tienes ego y te lo tapa durante un tiempo o no? No, 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 a mí el ego no me lo tapa ni Cristo, tío. El ego lo tengo muy grande y siempre está por encima de todas las cosas. Es omnipresente. Pero es algo que, si quieres, podemos hablar del ego. Sí, podemos hablar. Es algo que me mueve, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo he aprendido yo a delegar? A base de hostias, tío. Como casi todo en la vida. Mi formación es de la calle, tío. Yo empecé una empresa sin querer hacer la empresa. Vixeo, no sé si sabéis la historia, pero yo empecé a hacer mis webs. Mis webs se posicionaron. Sí. Empecé a ganar dinero. Me llamó un empresario y me dijo, oye, ¿por qué estás posicionado por encima mío? ¿Por qué hago SEO? Ok, ¿me lo puedes hacer para mí? Sí. Vale, te contrato. Hostia, ¿cuánto dinero? Pues contrato a otra persona, a otro cliente. Pum, pum, pum. Hostia, 25 personas, ¿vale? En todo este proceso, que parece así muy bonito, hay una de hostias, pero brutales. En cada dos días o tres, había una, tío. En plan de, joder, tío, el tema de facturación. Joder, tío, el tema este. Joder, el tema equipo. Joder, el tema clientes. Joder, el tema del CRM. Todo, tío. Todo era un problema. Entonces, yo voy aprendiendo en base a eso. Y una de las cosas que tuve que aprender, y esa crisis fue una de las que me dio los ojos, es a delegar en alguien responsable y organizado, ¿sabes? Y, sobre todo, también, por ejemplo, para hacer el trabajo que yo estaba haciendo en ese momento, hicieron falta tres personas. Un contable, un gerente. O sea, que fíjate, tres personas. Claro. Y yo estaba haciendo también trabajo con clientes, un project manager. Sí, sí. Imagínate tú lo que estaba donde yo ahí, ¿sabes? Pero, eso no es sano, eso no es bueno, eso no es bueno ni para mí, ni para la gente que trabaja, en fin. Yo creo que la experiencia quizá hace que las cosas se te queden más profundo, ¿sabes? Cuando es de tu dinero o cuando pasa algo, eso se te queda. Cuando sufres, tío, cuando sufres. O sea, yo estoy sufriendo constantemente, pero el sufrimiento lo tengo ya tan interiorizado que forma parte de mi vida, ¿sabes? Y es como el motor que me hace crecer. Yo tengo problemas aquí y allá, constantemente, tío, constantemente. Pero ya, para mí eso es casi te diría la zona de confort, ¿sabes? El hecho de estar siempre... Es ya tu zona de confort. Sí, sí, sí. Se me ha acostumbrado a tener una cola de cosas por hacer que no se acaba nunca, problemas constantes... Esta es historia, ¿no? Que me va bien porque me da energía. Esa parte que te he explicado antes del estrés que me hace ser absolutamente creativo y focalizarme en cosas. Y también luego soy totalmente lo contrario. Soy polar total, ¿sabes? Es o mucho trabajo saco o me voy al Machu Picchu y no quiero que me hablen a alguien. ¿Haces algún tipo de meditación? Lo he intentado, tío. Lo he intentado como 18 veces. Me he mirado ahí las charlas de todo el que he mirado actualize.com, he mirado muchos... Mierda, he bajado aplicaciones. He hecho de todo, tío. ¿Aplicaciones de esas que te dicen medita, relájate? No puedo, tío. Mi única meditación es el mar. Es lo que consigue calmar el corazón. Sí, por eso. Me ha dado lo que me has dicho antes. Pero además tengo que estar una hora y media para que esto calme. ¿Para qué? Además tengo una cuje, ¿no? Esto creo que no lo he dicho nunca. Una cuje no es un pitido constante aquí en el oído, ¿vale? Y ahora ya no lo escucho. Mi cerebro ya ha anulado la frecuencia. Pero en silencio absoluto, el hijo de puta vuelve. Lo escuchas. Claro. Y estoy ahí meditando y no pienso en nadie. Escuchas... Y te ha tomado el culo, tío. A lo mejor es tu superpoder, tío. Sí, mi superpoder. Tener ahí una onda constante en el cerebro, ¿no? Lo supercarga. Vale. Pregunta directa. ¿Cuál es tu punto fuerte? ¿Cuál es tu punto débil? Ya durante todas las entrevistas más o menos lo hemos dicho, pero para resumir. Se están matando unos patos ahí. O sea, ¿qué está pasando? Mi punto fuerte te diría que son dos. Bueno, te diría uno. La creatividad. Tengo una creatividad desmedida. Desmedida. Estoy constantemente creando cosas nuevas. Y si me seguís en SEO, veréis, yo he creado nombres, y a quien le joda que se rasque, nombres que se han instaurado ya en el mundo de SEO. O sea, MVNs. Palabras clave de oportunidad, TSAs, el menú orbital, todo esto lo he creado yo. Antes no existía. ¿Por qué? Porque estoy constantemente diciendo, mira, vamos a hacer esto, tal, 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 lo pongo un nombre, pim, pam, pum, no sé cómo lo hago y acabo creando cosas. A lo mejor ese caos del que estamos hablando toda la entrevista te da ese poder también. Ese caos, también tengo el principio de hiperactividad y juntas esas dos cosas, tienes como prrrrrr, ¿no? Y ese es mi punto fuerte. Y mi punto débil es la, no diré inconsistencia, ni la inconstancia, diré el caos, tío. Es que es una parte de las dos cosas. El caos es bueno para crear, pero el caos es malo para ejecutar. Sí. ¿Vale? Entonces, necesito mucho apoyo en la parte de ejecución. Necesito contratar gente organizada, contratar gente que marque tablas, que marque ritmos, que programe cosas y ese es mi punto débil. Sin gente que me apoyara ahí, yo estaría seguramente loco. O sea, empezaría cosas cada día y no acabaría ninguna. Aparte de entrar en YouTube, que has entrado muy fuerte, también estás entrando en otras zonas como Instagram. Instagram no he empezado a entrar, o sea, voy a entrar ahora. Bueno, estás entrando. Estoy entrando, sí. ¿Qué te parece? ¿Te parece útil? Porque he hablado... Instagram es la polla. He hablado con gente sobre Instagram de SEO, o sea, gente de SEO. Y dice, Instagram, tío, eso no sirve, la verdad. Para el SEO no tiene nicho, o para... No tienen ni puta idea. ¿Qué opinas de eso? No tienen ni puta idea la gente que diga eso, tío. Instagram es la bomba. Instagram es la puta bomba. Y para SEO y para todo. Y si te fijas, los americanos lo saben muy bien, tío. Los Facebook Ads en Instagram funcionan que te cagas. Las Insta Stories, meter ahí anuncios, funcionan que te cagas. Y aún no lo sabe la gente y no vale tanto dinero. No lo saben, no lo saben. Yo lo sé y yo lo voy a empezar a trabajar. Y yo lo trabajo. Muy bien. Yo estoy creando una estrategia de... Voy a empezar la semana que viene, si todo va bien, en la siguiente, a hacer live streamings. Que esto es otra cosa que deberíais hacer todos, tío. Porque ahora hay una lucha entre Facebook, YouTube e Instagram por los lives. Y le dan mucha más exposición que la que tienes tú ahora mismo, ¿vale? Entonces voy a hacer lives simultáneos en esas tres plataformas. Acabamos de hacer uno de hecho nosotros. ¿Sí? Bien hecho, bien hecho. Para intentar aprovecharme de esa amplificación del tráfico que te dan ahora estas plataformas. Y luego coger cosas que surjan de esas charlas. Sí. Cortarlas a cachitos y crear mini vídeos. ¿Tú sigues a Gary Vaynerchuk, por ejemplo? Por supuesto. ¿Tay López también? Sí, sí, también. Esta gente, o sea, Gary puede ser un poco cansino, porque tiene un equipo creando muchas historias ahí. Al final ya es como que, Dios mío. Tay López puede tener cosas un poco ofensivas, sobre todo para el género femenino. Es verdad, es verdad. Pero bueno, él juega esa baza de la tracción. Sí, sí, es su juego. Pero fíjate esa gente en las cosas que está haciendo, tío. ¿Cómo están creando contenidos en los live streamings? Y luego lo están cortando, lo suben a YouTube, lo transcriben, lo meten al blog. Lo hacen más cortito y lo meten en Instagram. Lo hacen más cortito aún y lo meten en Insta Stories. O sea, de los lives se generan una cantidad de contenido solo de eso. Esa es como la materia primaria, porque te genera exposición. Y luego, con un equipo de dos personas, que te dice, te corta y tal y cual, o si tenéis pocos recursos, pues trabajáis. Ajá. He hecho yo toda mi vida. Y tenéis una cantidad de contenido en las tres plataformas que ahora creo que son las mejores. Que es Facebook, Instagram y YouTube. Son las tres mejores para conseguir vender. Porque tienen una competencia mucho menor que tiene Google, por ejemplo. Sí, esa te quería preguntar. Bueno, perdóname que te corte, pero te quería preguntar por esa baza. La gente que empieza, digamos, entre los 20, los 25, 30. Oye, pues no tengo dinero, tío, pero quiero empezar a hacer esto. Es que no tengo para pagar anuncios de este tipo. ¿Qué recomiendas? En ese caso, no tengo dinero para pagar. Eso es mentira. Ahora te explico por qué. Ya lo espero, pero aparte, ¿qué recomendarías? Aparte, imagínate, SEO, AdWords, vamos a trabajar Facebook Ads. No. Lo que haría es abrir un canal de YouTube, si se te da bien ponerte delante una cámara. Publicidad gratis. Exacto, tú te creas un canal de YouTube, haces unos cuantos vídeos, también te puedes crear un blog, que eso es relativamente barato. Creas muchos contenidos cortos sobre palabras clave long-term, no sé si sabéis lo que es eso, pero son palabras clave que tienen poco contenido. En vez de cómo perder peso, ¿vale? Pues dietas hipocalóricas para verano o antes de salir a correr. Cosas que poca gente escribe sobre ellas, ¿vale? Creas esos contenidos, los dejáis en Google, veis cuáles se posicionan y de esos que se han posicionado, hacéis un vídeo en YouTube, ¿vale? Después os vais a Facebook, cogéis un trocito del vídeo ese o grabáis un vídeo nuevo de menos de un minuto, hablando de eso, ¿vale? Presentándoos. Hola, ¿qué tal? Soy Romualfons, soy experto SEO, te das, les dices, te das credibilidad, que sea cierta, no mintáis, ¿vale? Y eso se nota mucho en el vídeo. Y a todos los que tenéis este problema os voy a enseñar cómo solucionarlo aquí, ¿vale? Y metéis, hacéis un embed del vídeo dentro de la publicación de Facebook. Y luego con un euro, con un euro que dices que no tienen dinero, con un euro llegáis a mil personas, tío. Cierto. Un euro, mil personas. CPC de 0,001, ¿vale? En un café te gastas, te gastas más, tío. O sea, un euro al día, 30 euros, que os lo gastáis a lo mejor en dos McDonald's, ¿entiendes? Para llegar a 30.000 personas. En el primer mes con Facebook Ads es esto que te he dicho. Y encima estarás creando contenidos que ya sabes que funcionan porque Google te los ha posicionado, porque la gente las busca, bla, 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 bla. Si queréis saber cómo se hace eso, pues a mi canal, que ahí explico cómo hacerlo. Pues hasta aquí el vídeo. Ha sido muy interesante, hemos hablado en muchos temas. Yo creo que os va a servir. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Has dejado con un hype? ¿Dónde encuentras te pago? Sí, mira, mis dos canales principales, yo os diría que YouTube es el principal, sin duda. Y después YouTube. Vais a YouTube porque sabéis que estoy creando un embudo que desde YouTube os mando allá donde quiero. O sea, vais a acabar en mi Instagram, vais a acabar en mi blog, vais a acabar en todos sitios dependiendo qué es lo que más os interese. Así que ir a YouTube, buscad Romu Alphonse, Romu TV, tutorial WordPress, cómo ganar dinero en Internet, muchas palabras clave del marketing online, ya las tengo posicionadas, son mías. ¿Te digo cómo te encontré yo? ¿Cómo? Tutorial WordPress, quiero hacer la página web para mi empresa de comunicación digital. Estoy el primero. Me sale este tío, este tío que dice, te vi unos minutos, parece que sabe lo que dice. Y me quedé a ver el vídeo y lo vi. Así te descubrí yo. Y lo viste, y lo viste. Y empecé a ver más vídeos de YouTube. Porque está hecho para que se posicione. Por supuesto. Esa palabra clave en YouTube tiene un montón de competencia. Para hosting gratis estoy segundo, creo ya. Y tutorial WordPress es la palabra clave de WordPress más dura en YouTube. Y la he posicionado y está ganando una de tráfico que te cagas. A mí me entran al día a lo mejor mil y pico, dos mil personas, sin hacer nada. Eso es SEO, sin pagar ya. Y tengo ciento y pico vídeos posicionándose. Así que imaginaros el flujo de gente que entra y luego los puedo segmentar para llevarlos donde me interese o donde les interese. Yo sé que al final acaba siendo lo mismo. Sí. O sea que sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Me has preguntado dónde me pueden encontrar y me he liado aquí como siempre. Pues eso, en YouTube, tíos, me podéis encontrar. Nos vemos por YouTube. Hasta luego, familia. Chao.